Comenzando el Día con Dios. Comenzando el Día con Dios. Iniciamos. Muy buenos días. La paz de Dios sea contigo y con toda tu familia. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirme entrar en este tu programa Comenzando tu Día con Dios. Donde cada mañana Dios nos comparte palabras frescas para tu corazón, para tu espíritu. Esperando y creyendo que lo que estás oyendo cada mañana sean herramientas espirituales que te ayuden a crecer, a madurar y que te ayuden a ser el hombre y la mujer de Dios que deben de ser. En esta mañana quiero compartir un verso de la Biblia en el libro de Proverbio capítulo 3. Dice así versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mar, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Que tremendo proverbio tan sobresaliente de Salomón que nos aconseja de parte de Dios y hay tanta riqueza en cada uno de estos versículos que lo vamos a estar compartiendo algunos hoy y los otros estaremos desertándolo en el programa antes que te duerma. Lo primero que dice este versículo Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Quiero hablar sobre bajo el tema Dios te quiere bendecir. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Sin embargo, a pesar de estar bendecido en el pasado, porque es el pasado que dice y nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, a pesar de estar bendecido por Dios, muchos de nosotros o muchos de ustedes no viven bajo la bendición de Dios. Algunos están endeudados, otros están experimentando momentos tan difíciles financieros que no dirían que sus vidas están siendo bendecidas. Ahora, la realidad es que Dios sí quiere bendecirte. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae consigo tristeza. Ahora, ¿qué hacer para que Dios nos bendiga? ¿O qué hacer para que la bendición de Dios se transfiera a nuestras vidas? Quiero compartir lo siguiente. El desierto es más difícil cuando no hay fe. El problema es más grande cuando no confiamos en Dios. Es una ardua tarea pretender perseverar si no hay renovación. La fe y la esperanza y la fuerza son renovadas en la presencia de Dios. La esperanza es renovada cuando logramos ver por la fe a Dios sentado en su trono de poder. Dios te quiere bendecir. Es el tema de esta mañana. Proverbio cuando dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón. En este pasaje nos enseña instrucciones de Dios que debemos seguir para la bendición, actitudes que debemos evitar para no experimentar dolor y para que los resultados que Dios quiere para nuestra vida sean realizadas. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? Cada acción trae reacción. Si tú manejas hoy con los ojos vendados, va a tener una reacción. ¿Cuál vas a chocar? Cada acción en tu vida trae reacción. Una de las cosas importantes que debe de meditar es ¿Cuáles son las acciones que tú estás tomando? Porque según tus acciones serán las reacciones. Tú solo siembra lo que tú cosechas. Y si tus acciones no son de acuerdo al propósito, a la voluntad de Dios, si tus acciones no son de acuerdo al plan de Dios para tu vida, pues tendrás reacciones caóticas en tu vida. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar para ser bendecidos por Dios en todas las áreas de nuestras vidas, tanto espiritual como material? La Biblia dice, Amado, deseo que sea prooperado en todo, así como prospera tu alma. La primera prosperidad y bendición debe de ser en el interior nuestro. La prosperidad más grande es la prosperidad por dentro. Yo le hablaba a uno de los hijos espirituales, a unos pastores, y yo le decía, tu iglesia no va a crecer más de lo que tú crezcas. Tu iglesia va a crecer cuando tú crezcas con ella. Literalmente hay personas que quieren alcanzar bendiciones físicas cuando son enanos espiritualmente por dentro. No tienen la capacidad de manejar las cosas que ellos desean. Y si Dios le concediera lo que ellos están pidiendo, Dios le haría un tremendo daño porque se perderían con ella. A través de muchos años aprendí esto de Dios. Que Dios, y yo también le oré a Dios así, que Dios solo quiere darte aquello que ya tú estás listo para manejar. Es un punto importante. Ahora, ¿cuáles son las acciones que debemos de tomar para entrar en lo que es la bendición de Dios? Le voy a compartir dos o tres. Y la otra la voy a estar compartiendo en antes que te duerma. Primero, confiar en Dios. Proverbio 3.5 dice que debemos de confíate de Jehová de todo tu corazón. Debemos de confiar en Dios. Cuando el hombre y el ser humano quita la confianza de Dios para ponerle en sus manos, en su fuerza, en su capacidad, en su inteligencia, comienza a caer en un hoyo profundo. Primero, confía en Dios. Por encima de las circunstancias, por encima de los problemas que estés experimentando, confía en Dios. A pesar que cuando te miren en el espejo, note que tú no tienes los recursos para cumplir aquello que Dios te dijo, confía en Dios. Jamás lo haga por tu propia fuerza. El deseo del Señor es que confiemos en Él con frecuencia Jesús antes de hacer un milagro preguntaba a quien lo iba a recibir. ¿Crees? ¿Puedes creer que yo te puedo sanar? También nos dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. También Jesús a sus discípulos les preguntó varias veces, ¿Por qué estáis con miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Podemos decir que la fe es una de las plataformas sobre la cual Dios construye sus milagros. La confianza es fe. Cuando yo tengo fe en Dios, tengo confianza en que Él va a ser. Y aunque el mundo esté temblando, mi corazón está quieto. El salmista David decía, aunque un ejército acampe en contra de mí, yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque esperaba en Dios. La falta de fe nos lleva a vivir, a vivir por la razón, por la lógica humana, y no por los principios de Dios. Es decir, sabemos que la palabra del Señor dice, pero pensamos que debemos hacerlo según nuestra propia fuerza. Por eso el ser humano termina apoyándose en su propia prudencia, y no en los principios del reino de Dios. La fe es una de las acciones y la confianza que debes de tener para poder capturar la bendición de Dios en tu vida. Lo segundo, reconocer al Señor en todos tus caminos. Jamás te atrevas a hacer algo, a mover un dedo, si primero no lo presentas delante de Dios. Debes de reconocer que el Señor está ahí, y debes de honrarlo llevando tus peticiones delante de Dios. En el verso 6 dice, reconocelo en todos tus caminos. Es decir, tengamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y proyectos. Debemos estar seguros que sus ojos y sus manos y su corazón están involucrados en lo que emprendemos. Es fundamental asegurarnos que su presencia va con nosotros en lo que estamos haciendo. porque cuando Dios va con nosotros, seremos bendecidos y prosperados. Muchas personas hoy en día no toman en cuenta a Dios en los proyectos, en los sueños, en las empresas, en las ideas que tienen. Y eso es un... Es como caer en un precipicio. Cuando no involucramos a Dios o cuando no dejamos que Dios se involucre en nuestro sueño y en nuestro proyecto. Reconocer a Dios, tenerlo en cuenta. La Biblia dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Así que lo segundo que debemos de hacer, la segunda acción para ser bendecido es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Están, están amados por Dios. cuando nosotros antes de hacer algo lo ponemos en oración. Cuando vamos a Dios, Señor, mírate empresa, Señor, mírate matrimonio, Señor, mírate muchacha que me gusta, me gustaría casarme con ella. Muéstrame, confírmame, sé conmigo Dios. Señor, mira el ministerio que voy a emprender. O sea, depender de Dios para todo se va a hacer saludable espiritualmente. Te garantizo que la derrota huirá de ti cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos y cuando tú presentas a Jehová tus obras antes de hacer tus obras. Es importante, pueblo cristiano, hombre, mujer de Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos, en todos tus caminos, en todo lo que va a emprender. Yo mismo, cuando estoy organizando campaña, actividades o eventos, yo lo pongo en oración y espero la dirección de Dios porque yo sé que no es lo mismo tener un estadio lleno de gente que tener un estadio lleno de Dios. Muchas veces el estadio puede estar lleno de gente y no de Dios y no va a traer resultado. Tiene que estar lleno de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios ahí? Sigo paro como dicen algunos. Tercero, temer a Dios. Primero, confiar en Él. Segundo, reconocerlo. Y tercero, tener temor. Tener temor de Dios. En el verso 3 dice, teme a Jehová. Temer es respetar a Dios, es vivir de manera piadosa. Hablamos de un corazón que busca al Señor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Nadie es más sabio en este mundo que aquel que teme a Jehová, aquel que respeta la presencia de Dios. No estoy hablando de que no vas a pecar, de que no vas a cometer errores, porque es imposible. Todos pecamos, todos cometemos errores, pero hay una diferencia. Algunos cometen errores, pero no le importa. Otros cometen errores y se desgarran delante de Dios pidiéndole perdón. Respetar a Dios, temer a Dios. Claro, tu llamado es no pecar, pero obviamente sabemos que estamos en un cuerpo que día a día tenemos que enfrentarlo para poder vivir en santidad ante Dios. Teme a Dios, respetar su presencia. El temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. No hay alguien más inteligente y más sabio que aquel que teme a Dios. En cambio, el necio es insensato y menosprecia las enseñanzas, instrucciones divinas. La falta de temor de Dios promueve y lleva al hombre a la práctica del pecado y por ende a la corrupción de su propio ser. Cuando alguien no tiene temor de Dios, peca deliberadamente. El temor de Dios es lo que nos permite ver el veneno de la manzana que el diablo oculta cuando no la ofrece en tentación. Por eso la frase completa dice, teme a Jehová y apártate del mar. Teme a Jehová y apártate del mar. Tú no puedes llegar a ver el mar si primero no tienes temor de Dios. Porque en el temor de Dios se te intruye, se te enseña, se te revela lo que a Dios no le agrada. Estamos en un tiempo donde muchas personas no temen a Dios, no tienen temor de Dios, hablan deliberadamente de hombres y mujeres de Dios, pecan deliberadamente, se burlan de las cosas de Dios y toman muchos hombres de Dios como ejemplo de risa, de burla. Porque ya ellos no tienen temor de Dios. hay que temer a Dios. El temor de Dios nos ayudará a apártarnos del mar. Porque el temor de Dios nos apalta del camino del dolor, de la muerte. Bendito sea el Señor, nuestro Dios Todopoderoso que nos dice teme a Jehová y apártate del mar. Primero, primero, confiar en Dios, confiar en Dios. Amén. Segundo, reconocerlo en todos tus caminos. Tercero, temer a Dios. Y cuarto, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de tus frutos. Eso está en el verso 9 del capítulo 3. Estas son recomendaciones que la Biblia da en Proverbio para que podamos entrar en la bendición completa de Dios. Hay muchas más, pero solamente le quiero tocar esas. Primero, primero, primera acción. Está aquí, primera acción. debe de confiar en Dios. Segundo, reconocelo en todos tus caminos. Tercero, teme a Dios. Y cuarto, honralo. Honrar a Dios con tus bienes. Hay personas que le molesta dar una ofrenda para la obra de Dios o le molesta diezmar. Y es un punto que yo he aprendido a través de los años a no dejar que el dinero se empodere de mí. por muchos años he mirado eso. Cuando la gente se convierte avariciosa, termina siendo mezquino para lo que es la obra de Dios. Y una de las condiciones que nos llevan a la bendición ilimitada de Dios es honrar a Dios con nuestros bienes. Honrar es reconocer, reverenciar, dar valor, presencia, ante. Honrar a Dios en todo lo que recibimos. El término primisa significa lo primero. Y voy a seguir hablando luego sobre ese punto tan importante. Pero ya yo pienso que con estos cuatro puntos el Señor va a bendecir todo tu resto de día y toda tu mañana. Confía en Dios, reconocelo, teme a Jehová y honrarlo con tus bienes. Honrarlo con la primicia de tus bienes y de tu fruto. La primicia significa lo primero. Honrarlo con lo primero de tu tiempo antes de levantarte o perdón, después que te levante lo primero que debes hacer es honrarlo con el tiempo. Honrarlo con el tiempo. Así que Dios me le bendiga. Muchas gracias por permitirme llegar a tu casa a través de este programa comenzando tu día con Dios. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que me escuchan y me ven. Y permite Dios que esta palabra compenetre, penetre y abrace esta multitud. Y ellos caminen en reverencia, en temor y en cumplimiento de lo que acaban de escuchar. Que confíen en ti, que tengan temor de ti, que te reconozcan, Padre, y que te honren en el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Amén. Y amén. Dios te bendiga y muchas gracias. Nos vemos pronto. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.